No, no, él estaba intercambiando puntos de vista dentro de lo que estaba pasando. Por supuesto, nadie quiere salir, e intercambió puntos de vista de lo que estaba sucediendo y nada más. O sea, él me decía en dónde estaban quedando los espacios y listo, fue tranquilo a sentarse a la banca. Bueno, es una realidad, no es pretexto, es una realidad, tenemos que mejorar, aunque no tengamos tiempo, aunque tengamos rotaciones, tenemos que mejorar. No hemos encontrado, como dices perfectamente, esas conexiones, no hemos encontrado esa agresividad que veníamos mostrando el torneo pasado. Y ha habido momentos buenos, contra Pumas creo que fue un partido bueno, en Querétaro hacemos un buen partido, no hemos podido conseguir la victoria. Pero no hemos encontrado regularidad en la intensidad y en el funcionamiento, es una realidad. Y bueno, hay que seguir, tenemos que aprovechar el partido que viene en casa y tratar de buscar lo más pronto posible esas conexiones que nos pueden hacer otra vez el equipo que en casa dejaba de ir por pocos puntos. Hoy, tiene razón, en los últimos cinco partidos no hemos conseguido victoria, hemos tenido una derrota, pero buscamos siempre el ser agresivos y a veces lo buscamos con desorden y se ve esa falta de conexión. Gracias. Gracias. Gracias.